Bienvenidos a vuestro planeta de zapatillas, cabeza de zapatillas, estamos otra vez en uno de los centros neurálgitos de Madrid, estamos en las canchas del IBM, empieza la temporada, acaba de terminar un mundial de baloncesto y las zapatillas que Emilio, como si yo, tenemos en las manos, han sido las que han, bueno, las más populares, las que han llevado más jugadores, son Nike y Adidas, Emilio, ¿qué tenemos? Efectivamente, José, son las Nike Hacker Land 2014 y las Adidas Crucialite Bus. Tomamos posiciones, un buen plano y os contamos cosas de las zapatillas, para que tengáis en cuenta y podáis hacer vuestra decisión, porque sabemos que empieza la temporada y hay que tomar decisiones, pero ya, ¡vamos! Bueno Emilio, como decíamos en la traducción, estamos en el corazón de uno de los sitios de esquina de Madrid y después está la temporada, son muchos los que deis dudas ahora entre que cogeron unas zapatillas u otras, las Hyper Land 2014 y las, esto es de mi amigo Emilio, dime el nombre de tu concepto de... Dime si hay gusto, porque tengo que ver la medida. Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, qué tenemos aquí? ¿Cuáles son estos? ¿Qué son los dos padres los elegidos de la temporada? Bueno, son los elegidos por la misma marca esta temporada como Fortnite, como sus clubes insignias de una zapatilla que no es de un jugador, es decir, no es de un jugador. No son ni las Kobe, ni las LeBron, ni las Durant, ni las de Ringgold, ni las de Ringgold, son unas zapatillas digamos genéricas, pero son de gama alta, los dos modelos. Son dos modelos muy similares, muy versátiles, un poco lo pueden usar cualquier jugador dentro de la pista desde un paseo pequeño hasta un pivot grande, pero efectivamente en el mundial el 70% de los jugadores han acabado de jugar, o Hyper Land o cualquier tipo. A ver, yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo estamos diciendo esto? Te quito las zapatillas para que veamos un poquito. Resulta que los dos sistemas que integran para este año son sistemas que han sido probados antes en el atletismo. El boost, ¿no? Que hemos hablado una vez ya de él. Y un clásico ya de las zapatillas Nike es el de Ringgold, ¿no? Efectivamente, lo que más se busca de una zapatilla de running es la motivación. Entonces Nike introdujo hace ya un par de temporadas el duro, que pueden ver aquí en las zapatillas de basket y Adidas ha apostado por el boost desde esta temporada que viene también de las zapatillas de running. Por ejemplo, otra vez volvemos a una de las cosas que más se está repitiendo en el mundo del baloncesto, que es zapatillas de una sola pieza, ¿no? No vemos ya esas piezas que si he de pein y si no sé qué no sé cuánto. Son, por decirlo de alguna manera, un kart de Ringgold suelo. Sí, ahora las zapatillas, sobre todo de gama alta, ya traen todas en la sola pieza. Las Nike traen dos materiales combinados, que son el Smash, que podemos ver aquí, y el Fuge, que es el que ha venido usando las alternativas durante estas temporadas. Son materiales muy flexibles, muy resistentes y, sobre todo, transpirables, muy operativos. En Adidas tenemos también el Mesh, que es un material muy sensible, pero también a algún tiempo es poco resistente y viene rodeado con una serie de material que es lo que hace que la zapatilla tenga mayor estabilidad y que esté ajustada por aquí. Aquí, más o menos, eso que dices, Nike, los zapatos, un chiquito, creo que es también una marca suya que se identifica, ¿no? Flywear se llama, ¿no? Que es lo que parece que una zapatilla que es muy endeble, lo podéis ver, que es muy endeble, pero sin embargo el pie luego no se te va para ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Estos cabecitos, especie de cabecitos. Sí, son unos filamentos de tela que vienen basados en los residuos de los colores de vidrio. Muy bien de amortiguación, pero hay muchas veces solo la parte delantera con esta zapatilla, ¿no? Sí, sí, porque se nota un gran salto de la amortiguación que te da el busto del talón a la era convencional que tiene la parte delantera. Pero sí que se nota bastante diferencia entre el busto que te da el talón y la parte delantera con el talón. Miguel, y el problema que le ponemos a la Hyperdan por buscarle algunos que dicen que anda peor de suela que modelos anteriores, ¿no? ¿Esto cómo puede influir a la hora de jugar? Sí, puedes pensar que te puedes desvalar un poco con la Hyperdan, ni mucho menos te vas a desvalar. Pero sí que es verdad que la concepción de una sola modelo de este año es diferente al de otros años. Tenemos estos dibujos que son rojos, otros años ya en futuros que accedan que es la verdad mejor en la pista. Con el dibujo de este año, si vamos a jugar en una pista que esté con un poco de polvo y que esté un poco usado, sí que puedes encontrar algo que te vaya bien a veces. La pregunta que quiero hacerte, sabemos que Nike tiene productos como estos más que establecidos en el mercado. Hyperdan, Hyperfuse, todo eso. Pero también sabemos que Adidas ha ido perdiendo terreno. ¿Esto le puede servir a Adidas para recuperar un poco de mercado? Esto le tiene que servir a Adidas para recuperar el mercado. Sin duda es una zapatilla especializada, gama alta y totalmente comparable a las Hyperdan. Sobre gustos no hay nada escrito, me voy a repetir, pero hay verdades de emisiones que están iguales. Son iguales las de zapatillas prácticamente de construcción, de comportamiento y todo. Un poquito más, esperemos que os haya servido para algo, ¿no? ¿Qué cazabas tú? Un once. Yo cazo un diez, soy Josajero, este es Emilio Cobos, esto ha sido Kid Planet. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí en esta televisión del Planeta Zapatillas. ¡Suscríbete al canal!